La agencia espacial estadounidense NASA lanzó este miércoles a bordo del cohete Pegaso un satélite que será capaz de detectar agujeros negros en el universo y lo hará con la tecnología más avanzada en su tipo. Se trata del satélite NASA que rastreará rayos X de alta energía. Además de los agujeros negros y sus poderosos chorros, NASA estudiará una serie de objetos de gran energía en nuestro universo incluyendo los restos de estrellas que han explotado, estrellas compactas, muertas y los cúmulos de galaxias. Las observaciones de la misión en coordinación con otros telescopios de la NASA ayudarán a resolver los misterios cósmicos fundamentales. NASA también estudiará la atmósfera de nuestro sol ardiente en busca de pistas sobre la forma en que se calienta. NASA